Querido distribuidor, es un gusto estarte saludando nuevamente en el arranque de este Catálogo 12. Y bueno, pues así se fue el año volando. Llega el último momento, la última milla, el último esfuerzo, pero ese vale y vale mucho. Así es que voy a ser muy breve, porque el tiempo es corto y hay que entrarle este mes, y voy a decirte dos cosas que creo que son muy importantes que tienes que tener en mente. La primera es que hasta el último minuto cuenta. Es como hoy en día en el Mundial. Cuando estás luchando en el partido, hasta el último minuto o segundo cuenta para meter más goles en el partido. Así es que en este cierre de diciembre, acuérdate que cuenta muchísimo para cerrar un gran año de éxitos. Dalo todo semana tras semana. Mantente activa, mantén activas a tus asociadas. Sigue reclutando, porque cada semana de este mes cuenta para un gran cierre de este 2022. Y el segundo mensaje que quiero que tengas muy en cuenta es que si quieres lograr un gran 2023, este cierre y esta transición es clave. Para arrancar fuerte, hay que cerrar fuerte. Tenemos muchísimas promociones, muchísimas novedades que compartirte. Y me encanta dejarte a partir de este momento con Macriña, con Ileana y con todo nuestro equipo para que te platiquen todo lo que tenemos para acompañarte en un cierre extraordinario de este gran 2022. Estimado distribuidor Betterware, me da muchísimo gusto saludarte. Diciembre ya está aquí y viene lleno de muchísimas oportunidades. Tengo algunos puntos para compartir contigo el día de hoy y es bien importante que los asumas para que puedas seguir creciendo junto con todos tus compañeros distribuidores a nivel nacional. Número uno, una distribución exitosa es una distribución que constantemente está reclutando. Los distribuidores Betterware hacen este ejercicio semana con semana, mes con mes, año con año. Y eso hace que se fortalezca su distribución, que su negocio crezca y por supuesto que obtenga más beneficios. De cara al 2023 yo te invito a que esta actividad la realices todos los días, que compartas tu contenido digital, que lo subas a tus redes, que también vayas al campo y trabajes de la mano de tu promotor en caso de tenerlo y que aprendas nuevas oportunidades para que tú puedas seguir creciendo junto con toda tu gente. También es importante mencionarte que a través del reclutamiento tú puedes lograr cosas muy buenas como beneficios diferenciados que te ayuden a seguir ganando en grande. Premios, oportunidades de viajar y también por qué no amueblar tu casa sin gastar un solo peso. Entonces que es importante que el reclutamiento viva en tu distribución constantemente. Esto te ayuda a que más asociados y más personas vengan a tu equipo y que en el futuro tú vayas teniendo linaje. Eso te va a ayudar a ti a que tengas pues muchas más ganancias. Entonces el reclutamiento es la clave de diciembre de cara a un nuevo año que se aproxima. Y qué mejor que lo hagas durante esta temporada donde todo el mundo se plantea qué puede hacer en un nuevo año, qué negocio puede hacer crecer y sobre todo las personas que están queriendo emprender están a la espera de ti. Por eso es importante que estés allá afuera en el campo trabajando tu toque de puerta, tu brigada, tus reuniones, que puedas hacer equipo con tus asociadas para que ellas te refieran más personas. Y por supuesto también a través de las redes sociales como ya lo mencioné hace un momento. Entonces te invito a que el reclutamiento viva en tu distribución. Ayúdate con todas tus asociadas con el programa de referidos y ve por todo. Otro punto importante que quiero comentar contigo es que recuerdes que tienes una plataforma en la palma de tu mano y a un solo clic, Expertos BetterWeb. Ahí puedes aprender nuevas cosas, reaprender cosas, recordar cosas. Que tú seguramente ya has implementado en el campo y con tu reclutamiento de asociados y de distribuidores hijos. Por eso Expertos BetterWeb está ahí para ti, para mostrarte contenido valioso que te ayude a seguir compartiendo este negocio, creciendo al máximo y por supuesto ayudándote con tus linajes para que ellos también se capaciten. Estamos siempre innovando con nuevo contenido que seguramente va a ser muy útil para ti. Próximamente vamos a tener mucho más y apóyate de ese contenido para que el reclutamiento y el nombramiento venga en grande a tu negocio. Expertos BetterWeb está en tu celular, está en tu aplicación y solamente con el poder de un clic tú puedes ayudarte a seguir capacitándote. Expertos BetterWeb te está esperando. Otro punto que quiero compartir contigo y no es menos importante es preguntarte si ya tienes tus metas de diciembre y por supuesto si ya estás creando tus metas del 2023. Mira, es importante que pienses en cosas que quieres lograr a partir de un gran catálogo de diciembre, cómo puedes construir un negocio mucho mejor y de cara al 2023, qué te estás proponiendo. Tenga un cierre exitoso de diciembre reclutando, nombrando linaje y por supuesto activando a todas tus asociadas. Hay productos maravillosos en nuestro catálogo. No aflojemos el paso, vamos semana con semana construyendo un negocio más sólido y ya anotando las metas del próximo año, pues tú vas a llegar con un negocio más fortalecido, con una distribución mucho más robusta, que está dando un excelente servicio y que el reclutamiento vive en ella. Entonces es importante que nos planteemos todas estas metas, que cerremos con todo el año 2022. Todo está a nuestro favor, hay excelentes productos, excelentes dinámicas que puedes implementar con tu equipo y que puedas lograr un maravilloso cierre y vayas por el 2023, te lo mereces. Es tuyo y solamente depende de ti. Y bueno, también es importante decirte que tú tienes en nosotros un gran apoyo para que puedas seguir creciendo. Ve al campo, trabaja tus redes, como te lo comenté hace un momento y por supuesto también mantente cercano. La cercanía es muy importante para seguir comunicando mejor y para crecer en grande. Ya para despedirme de ti, te deseo un excelente cierre y mira, te quiero mostrar nuestro Top Ten Nacional. ¡Qué maravilla! Aquí están los mejores distribuidores, aquellos que siguen nombrando, que siguen reclutando, que están activando y felicidades a todos ellos, a estos 10 primeros lugares que hacen la diferencia en su distribución. ¡Súmate! ¡Súmate con esas actividades y te aseguro que pronto estarás ahí! ¡Felicidades al Top Ten Nacional y vamos por todo! Me dio muchísimo gusto saludarte, te deseo lo mejor y vamos a seguir creciendo en grande. El reclutamiento es el tema de diciembre y vamos por ello para entrar al 2023 con todo. ¡Fue un gusto saludarte! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este arranque de Catálogo Diciembre. Estamos ya viviendo el último mes del año y nos emociona mucho poder comunicarnos contigo. Hay muchas cosas que te queremos contar a lo largo de todo este comunicado, pero voy a empezar diciéndote que acabamos de terminar el último evento de este gran movimiento que se llama La Ola de Terror, pintando a México de azul la armonía a todo nuestro paso. Fueron 7 eventos a lo largo de todo el país y hemos concluido en cuestión de tener a nuestros distribuidores y recibirlos con sus asociados. ¡Vete! ¡Vete! ¡Ra, ra, ra! ¡Vete! 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 Compartir una oportunidad, compartir el éxito es lo más valioso en mi vida. ¡Vete! 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 Nada ni nadie nos va a detener. Vamos a seguir creciendo y vamos a seguir creando bienestar para mucha gente porque tenemos que hacer que lo mejor está por venir. Pero este movimiento no se acaba aquí Este movimiento continúa Así que te invitamos a que salgas a la calle Y sigas compartiendo con todas las personas Con las que te encuentres Acuérdate que esta oportunidad vive contigo Va contigo Cuando tú vayas al dentista Cuando tú vayas al súper En todos lados Es momento de compartir la oportunidad Yo te invito a que le digas a tus asociados Y a tus distribuidores Que aprovechen esta temporada En donde todo el mundo está en la calle Y todo el mundo está en los lugares Viendo y haciendo cosas Porque están preparando todo para la Navidad Que vayas y hagas brigadas Vayas con tu directora O vayas con el staff Y aprovechemos estos momentos Que son buenísimos Para que la gente conozca nuestro catálogo Hablando de esto Y te estoy diciendo que ya se termina el año Te tengo una noticia muy importante Vamos a hacer los encuentros de líderes Y vamos a empezar el día 5 En Ciudad de México Invitando a nuestros distribuidores Círculo Presidente Oro y Platino Y vamos a tener un evento Muy importante con ellos Dándoles todo nuestro agradecimiento Por el trabajo hecho A lo largo de todo este año Pero no se llaman que te queda aquí Vamos a tener encuentros regionales Todas las directoras En todo el país Van a tener diferentes sedes Diferentes horarios Y muy pronto Les van a comunicar Dónde va a ser este encuentro Entonces cuando te llegue la invitación Te invito a que confirmes Por ese mismo mensajito Que te vamos a mandar Para que tu directora Sepa que la vas a acompañar Y que vas a asistir con ella ¿Sabes qué vas a ver en estos encuentros? Vas a conocer El nuevo catálogo de oportunidades Acuérdate que estamos por terminar El segundo catálogo de oportunidades De este año Y en enero empezamos Con este nuevo catálogo de oportunidades Que desde ahorita te digo Que te va a encantar Pero además de eso Vamos a conocer el catálogo De productos de enero Y también vamos a conocer Algo muy valioso para ti Que cuando tú lo veas Le vas a encontrar Mucho, muchas funciones Y mucho sentido Es un catálogo Digital en PDF Te va a encantar Yo sé que así va a ser Así que muy pronto Vas a recibir esta noticia Aprovecha este momento Para conocer Todas las novedades Porque además Cuando vayas a la reunión Con tu directora A lo mejor te sacas un regalo De la rifa que va a hacer ella Te vas a divertir mucho Y vas a convivir Con todos los distribuidores De tu localidad Ahí te esperamos Tenemos además De todas estas noticias Que vamos a ver En los encuentros de líderes Una promoción Para el fin de año Que te va a ayudar A terminar este año De forma increíble Entonces la clave Te lo voy a decir de una vez La clave es Mantente activo Para que ganes más No lo olvides Mantente activo Para que ganes más Muy pronto vas a conocer Esta promoción A continuación Queremos felicitar A todos los cumpleaños Del mes de diciembre Que en este hermoso mes Están cumpliendo años A todos nuestros distribuidores Que forman parte De nuestra familia De la gran familia Betterwear Queremos hacerte llegar Hasta donde estás Un fuerte abrazo Con mucho cariño Y deseándote lo mejor Para este nuevo año de vida Que comienza Esperamos que el día Que estés cumpliendo años De este mes Lo disfrutes mucho Con tu familia Con tus hijos Con tus amigos Con tus asociados Con tus linajes Y que juntos festejen Un año más de vida Te mandamos todo Nuestro reconocimiento Nuestro cariño Y un fuerte Fuerte abrazo Para que lo sigas disfrutando Estamos por vivir Momentos muy importantes En donde estos tiempos Nos llevan Nos llevan A hacer Estos grandes recuerdos De lo que hemos vivido Año con año De a lo mejor El cumpleaños De tu hijo A lo mejor Las vacaciones Cuando fuiste A la convención Nacional de ventas Y regresaste Tu familia Te recibió Muy emocionado Para que le contaras Que viviste A lo mejor Cuando recibiste Tu primer canje Este año O cuando viviste Tu primer linaje Y lograste Que los nombramientos Hicieran muy fuerte Tu negocio A lo mejor Estás acordándote Ahorita en este momento De todos los logros Que has hecho En casa Con tu familia Tu propio De todos los proyectos Que cuando empezamos Este año Empezaste a idear Y albergaste En tu corazón En estos momentos En los que estamos A punto de terminar Este año Queremos llegar A ti Con un mensaje Muy claro De agradecimiento Y de reconocimiento A lo que día a día Haces Con todo el esfuerzo Y con esta maravilla De compartir Un catálogo Que lo tiene todo Tu sabes Que todo Lo que nosotros decimos Cuando hablamos De que los sueños Se hacen realidad Es completamente cierto Porque lo ves En ti Lo ves en tu casa Lo ves con todas Las personas Que comparten contigo Esta gran oportunidad Y ahora nos toca Decirte Gracias Decirte Que este momento Para nosotros Es muy importante Porque podemos Hacerte llegar Un abrazo Con mucho cariño Desearte las mejores fiestas Pero también decirte algo Este mes de diciembre Aún Hay muchas oportunidades Que aprovechar Entonces En lo que nosotros Preparamos la cena En lo que conectamos Con los familiares A lo mejor Llegan a visitar A casa Todo ese momento Sigue siendo Una gran oportunidad Para compartir Este catálogo Que tienes en tus manos Que es un hermoso Catálogo de diciembre Súper fuerte Y poderoso Entonces No lo olvides Tienes todo Para lograr Un gran cierre de año Compartiendo Y disfrutando En familia Y haciendo Todos esos recuerdos Hermosos Y preparándote Para el 2023 Porque además De todo Todo lo que está Por llegar Es increíblemente Bueno Para ti Y para todo Te deseamos Un feliz año Una navidad Increíble Un comienzo De año En donde tengas Todos tus propósitos Listos Para ponerlos En práctica Porque nosotros Vamos a estar ahí Contigo Para que así sea Que tengas una Muy feliz navidad Y un próspero año nuevo Bueno pues Querido distribuidor Como pudiste ver Tenemos grandes cosas Para que cierres Este año De forma espectacular Y bueno Como ya lo comentó Ileana No olvides Que vamos a tener Una serie de reuniones De fin de año De acercamientos De nuestra directora Regional contigo Para explicarte Todas las novedades Y todos los detalles De estos increíbles Elementos Herramientas Que tenemos para ti Para el cierre Y arranque Del año que entro Entonces No dejes de estar ahí Y acuérdate Que la clave Está en ponerlos en acción En activarte Semana con semana En activar A tus asociados En seguir reclutando Para lograr Este gran cierre de año Y bueno No me queda más De una vez Ahorita que estamos Arrancando diciembre Desearles Todo lo mejor En estas fiestas De sembrinas Espero que vivan Momentos De mucho cariño De mucho calor Con sus seres queridos Y bueno Recuerden Que siempre estaremos aquí Juntos Como familia Betterware Para seguir No solo logrando Todos los éxitos Que seguiremos logrando Sino Para mantenernos Unidos Con cariño Y con amor Como familia Betterware Les deseo Todo lo mejor Que sea un excelente Cierre de año Vamos por todo Música Música ¡Gracias!